Nunca hemos visto en la historia de los zorros que haya una mujer siendo zorro. Pero es interesante ver cómo una mujer aborda a un héroe del siglo XIX con temas sociales que tienen que ver también con los privilegios y con la opresión. Entonces creo que eso va a ser muy interesante ver a esta mujer siendo zorro también. Nadie puede escapar a su destino y el tuyo es ser el nuevo zorro. A menos de The Película, ¿cómo están? Soy Carlos Camacho y estoy muy emocionado porque el día de hoy me encuentro con el cast de Zorro, la nueva serie de Prime Video. ¿Cómo están, chicos? Muy bien. Muy bien, gracias. Qué gustazo. Sí. Yo estoy muy feliz con el resultado. La verdad me gustó bastante lo que pude ver. Quiero felicitarlos obviamente por su trabajo porque creo que es una serie de mucha calidad y espero que la gente la pueda disfrutar también ya en unos días. Muchas felicidades primero que nada. Muchísimas gracias. Al hablar del zorro, me viene a la mente un personaje que tiene más de 100 años. Es un personaje de generaciones. Yo te quería preguntar a ti, Miguel, ¿qué crees que aporta este personaje a esta época actual? Porque ha ido evolucionando muchísimo. A esta época actual, tu personaje del zorro, ¿qué crees que va a aportar? Yo creo que lo bonito de esta nueva versión de Zorro es que está modernizada, que respeta muchas de las cosas que ya funcionan de zorro, que tú quieres ver cuando vas a ver zorro y que una familia cuando se siente delante de la tele querrá ver. Y también hay una parte de modernización de los personajes, de aparición de personajes femeninos con mucho poder que llevan el motor de la historia. Y un Diego de la Vega diferente que no hemos visto aún. Es un Diego de la Vega que es más joven al principio de la historia y que tiene esta cosa de coming of age, de descubrirse como adulto a través de zorro, a través de todas las realidades que ve, de entender que los adultos no son quien él pensaba que eran, que la ley no siempre sirve a la justicia, que la entidad, el sistema muchas veces es erróneo y es opresivo. Y creo que es bonito ver eso en un chaval, como un niño aprende eso. Y el aprenderlo y el proceso de aprenderlo le hace ser un hombre. ¿Y recuerdas cuál fue tu primer acercamiento al personaje en tu vida? ¿Cuándo fue la primera vez que viste al zorro? ¿Si fue leyendo un cómic? ¿Si fue viendo una película? Fue viendo una película. ¿O disfrazado? No. La primera vez que viste al zorro a lo mejor fue en uno de estos disfraces que se venden en tiendas de disfraces y verlo como en el paquete. Obviamente el rol de la mujer también ha evolucionado muchísimo, no solo en la historia del zorro, sino también en todas las ficciones que estamos viendo actualmente. ¿Qué papel crees que juega tu personaje en esta reivindicación del rol femenino en las historias actuales? A mí lo que me encanta de Lolita es que es una mujer completamente moderna y adelantada a su época. Es una mujer que no rige su vida por los códigos sociales o los estereotipos femeninos que existían en ese momento. Tener que comportarte de cierta manera o tenerte que vestir de cierta manera para encajar o para ser bien vista. Es una mujer que toma decisiones en base a su esencia y a quién es y a sus creencias. A pesar de venir de una familia de mucho dinero, ¿no? Que eran las que más las mujeres se tienen que vestir así y tal y tal. Me encanta que Lolita, no sé, la vemos desde el primer capítulo con esta ropa de cacería, con sombrero, con muchos elementos masculinos, con muchos cinturones de piel que eran como elementos más masculinos en esa época. Y lo que me encanta es que creo que las mujeres, o sea, el poder de la mujer no ha cambiado durante las épocas, ¿no? Las mujeres siempre hemos sido mujeres poderosas y seres como inteligentes y que sabemos lo que queremos. La diferencia es que antes no lo habían visto que una mujer levantara la voz. Hoy lo es. Entonces que para mí hacer una serie de época en donde mi personaje rompa con todo este tipo de códigos sociales, a mí me encanta porque las mujeres hoy en día es lo que buscan, ¿no? Es lo que quieren y también es la manera en la que quieren ser representadas en las pantallas. Entonces creo que el público, sobre todo los públicos jóvenes, van a conectar mucho con esa energía de Lolita. A mí me conectó, a mí como Renata me conectó mucho con ella y eso creo que es de lo que más me emociona en la serie. En primera es que nunca hemos visto en la historia de los zorros que haya una mujer siendo zorro. Entonces creo que desde ese punto de vista eso me parece súper relevante porque cuestiona que el héroe no necesariamente tiene que ser un hombre, ¿no? Y o sí, no lo sabemos. Por eso hay que ver la serie. Pero es interesante ver cómo una mujer aborda a un héroe del siglo XIX con temas sociales que tienen que ver también con los privilegios y con la opresión. Entonces creo que eso va a ser muy interesante ver a esta mujer siendo zorro también. Un rico no puede defender a los pobres. Yo defenderé a los nuestros con tu apoyo o sin él. Viviano, en tu caso a mí me interesa mucho conocer cómo fue el proceso de crear este antagonista del zorro para no caer en este cliché del villano malo malo, sino que darle también esos matices. ¿Cómo fue tu proceso de creación para este personaje? Pues creo que eso se lo debo mucho a Carlos Portela, el creador y a todo el equipo que estaba detrás en los trabajos de mesa porque pues eso viene de guión, ¿no? Porque mi personaje más que un villano es, como bien dice, un antagonista, un rival. Y todo viene desde el punto de vista de cómo llegar a, como se dice, a una justicia. Y para él es a través de la ley. Y creo que, lo decía hace poco, que es muy interesante cómo Nalín, Cuervo, Diego, Monasterio, todos los que buscan eso, algún tipo de justicia, pero todos están buscando algo distinto dentro de eso. Y para Monasterio es, creo que este viaje para entender que a veces la ley no es justa y si la ley no es justa, entonces la justicia no debería de servir a la ley. Entonces, para mí, eso cabe recalcarlo mucho, es que todos los personajes en este zorro pues son personajes para públicos del 2024, ¿no? No son personajes de cartón, son personajes con trasfondo que van evolucionando y van creciendo sus, como sus puntos de vista dentro de la historia. Y Cuautli, en tu caso con Cuervo Nocturno, vemos que es como una especie como de guía, como el personaje con mayor sabiduría, se podría decir, dentro de la historia. ¿Tú aprendiste algo del personaje, algo sobre ti? No tanto sobre la vida, sino sobre ti. ¿Te enseñó algo en el proceso de llevar a cabo esta actuación? Yo creo que sí, siempre salía de las escenas con Aline, con Dalia, reflexionando bastante acerca de los debates que tenían estos personajes, ¿no? Porque a mí el personaje me encanta, pero incluso en algunos puntos me identificaba más con lo que decía Aline que con lo que decía Cuervo. Y en algunos puntos sí me identificaba mucho con Cuervo. Esta tradición de los chamanes y de tener como esta batuta espiritual de las comunidades y los pueblos no venía precisamente, que eso me pareció muy interesante, solo de una cuestión de edad, que si soy más grande que ellos, son unos muchachitos. Un poquito. Un poquito. Pero hay una cuestión que me parecía muy linda, que es que había personas dentro de los pueblos originarios que muchas veces tenían sueños donde se les revelaban cosas y que muchas veces al que escogían como chamán era justamente como esta persona que tenía esa conexión como con lo divino y que podía ver un poco más allá de lo material, ¿no? Entonces eso me pareció muy, muy bello. Pero creo que sobre todo lo que aprendí es eso, a cuestionar nuestros puntos de vista. Porque creo que lo que pasa con Nalín es eso, ¿no? Nalín cuestiona a Cuervo y Cuervo cuestiona a Nalín. Entonces dentro de eso te das cuenta que los dos tienen razón. Creo que al final para mí la conclusión de este personaje es que hay que buscar la justicia, por supuesto. Hay que buscar que aquel que está oprimido deje de serlo, pero que la ira no debe ser la cosa, el sentimiento que guíe esa búsqueda, ¿no? El dolor sí, porque creo que el dolor es legítimo, porque el dolor se genera a partir de las injusticias. Pero creo que la ira no. Eso me parece algo bonito del personaje. Es la ley, don Diego. Aquí la ley se cumple o se paga por ella. ¡Rápido! ¡Que no escapen! Sus personajes me llaman mucho la atención que tienen esta onda de respetar y proteger mucho sus tradiciones. Es algo que les importa muchísimo. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿por qué creen que es importante proteger y preservar las tradiciones en el mundo real? Pues yo creo que en un sentido porque te dan identidad y porque creo que en ese como honrar la historia de tu comunidad y de tus padres y de tus abuelos hay como mucha enseñanza y creo que también tengo un poco esta sensación que el mundo cada vez está siendo más igual y como más homogéneo, ¿no? Como que todo tiende a ser igual aquí que en otros lugares. Entonces creo que encontrar como esas distinciones en distintas culturas así es bonito porque nos habla de que hay otras maneras de ver el mundo, de ver la vida y de ver las relaciones humanas. Pues a mí me parece que los pueblos originarios en general siempre han sido invisibilizados. Entonces me parece muy importante visibilizar esa parte y sobre todo en nuestras referencias audiovisuales, ¿no? Me interesa mucho saber cómo es que construyeron ustedes esa dinámica entre sus personajes fuera de set. ¿Platicaban algo? ¿Interactuaban ensayando juntos? ¿Cómo fue esa dinámica? No hablamos, pedimos que nos pusieran siempre separados y nunca hablar. No, no es cierto, no es cierto. Por supuesto que no. Muy Diego de la Vega. Muy Diego de la Vega, sí. No, la verdad es que sí hubo una creación de personajes como bastante intensa junto con el equipo creativo. Hicimos, creamos como todo un mundo que no se alcanza a ver en pantalla que es como la infancia de Lolita y Diego, ¿no? Ellos son amigos de la infancia, tuvieron ahí como un amor infantil porque ni era juvenil, eran muy niños. Entonces creamos como todas estas memorias haciendo improvisaciones, imaginándonos momentos y tal para que en la primera escena en donde ellos se ven, se sienta como todo esto que pasa, ¿no? Como todos estos recuerdos, todo lo que viene a mover este Diego a la vida de Lolita y viceversa. Entonces sí hubo una creación ahí bastante intensa de la historia de los dos. Fue muy divertido, fue muy divertido. En escena, en el primer capítulo que me dio mucha risa y me llamó mucho la atención y quiero preguntarles aprovechando que las tengo aquí, no, la cachetada. Esa cachetada, quiero saber si salió a la primera toma o la tuvieron que repetir varias veces. ¿Cuántos golpes recibiste, Miguel? No lo sé. Fue un tema, ¿no? No. Fue un tema. Sí, o sea, sí me acuerdo que fue como, sí la repetimos varias veces, porque además tenía que machar con el cuete. Con el cuete, sí, claro. Entonces sí fue como ahí una dinámica un poco, pero es una escena divertida. Ella lo disfrutó más que yo. Yo lo disfruté mucho. A mí esas escenas como de, me parece que tienen una relación muy divertida ellos, ¿me entiendes? Es porque como que medio se tiran, pero no, pero se gustan, pero no me puede gustar, pero entonces fue muy divertido hacer esas escenas. Mucho, mucho. Y jugar así un poquito también, improvisar dentro del texto, molaba. Muy bien, pues bueno, yo de nuevo los quiero felicitar por su trabajo. La verdad es que escenas como esas son características de esto que puede ver y estoy seguro que a lo largo de la temporada que la van a poder disfrutar, obviamente, el 19 de enero, toda la gente. Pues vamos a ver mucho más de eso. Entonces de nuevo felicitarlos y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti. La máscara es tuya. Hónrala.